Estamos en Danmore East, que es un pueblecito costero del sur de Irlanda y es el sitio perfecto para ir hacia Waterfall, que es la ciudad más antigua de Irlanda. Bienvenidos a Irlanda, Rocha Kultur, Irlanda. Por fin estamos ya en la ciudad de Waterfall, se sitúa en la orilla del río Suirs y esta fue una ubicación en que eligieron los vikingos para fundarla en el 914. Pues porque subiendo por el río encontraron una orilla favorable para hacer un puerto, estaba protegido, alejos del mar. Eso le dio lugar a que tuviese un comercio razonable, que en la Edad Media tuvo su época de prosperidad, pero eso todo fue en el siglo XVIII cuando esto fue la caña de ciudad. Rocha Kultur, Waterfall. Rocha Kultur, Waterfall. Alguerra ha estado realizado en la ciudad de Macarosa, donde estén los vikingos con el río de Irlanda. La ciudad de Macarosa está utilizada en la ciudad de Macarosa. Y esta vez, la ciudad de Macarosa, que en la ciudad de Macarosa o印 sonar, y la ciudad de Macarosa y el mar. Estamos ahora en la Torre Reginald y es un buen lugar para iniciar la visita a Waterford y entender el origen de esta ciudad. Pues sobre el año 914 o algo así, llega un señor vikingo, se llamaba Ragnall, y funda un asentamiento, un puerto, como ya hemos dicho, y aquí mismo hace una fortificación y aquí mismo una torre de madera. Pasan conquistas, etcétera, etcétera, y esta torre que vemos ahora es de la época de Juan sin tierra. En un principio era una fortaleza inexpugnable, la han conquistado muy pocas veces, y hay incluso un cañonazo ahí en la parte de afuera. Ya que no puede tener una intimidad, pues sí, es un antiguo váter. Y esto va al río. La idea es que por aquí sería el trauma que cometería con la muralla, hoy inexistente. El trauma que comenta la muralla... El trauma que comenta la muralla, hay un novo deporte de la muralla... Y esto va a ser el trauma que se puede andar. No, eso va a ser el trauma que se puede andar. Lent�ando la muralla, tenemos el trauma que comenta la muralla de la muralla y el trauma que realmente es posible. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la época medieval Esto es lo que se llama el Triángulo Vikingo Y estaría aquí la Torre Recknal Es lo que hasta lo hemos visto Y cuando la ciudad se amplía En la época Angonormanda Y es donde estamos ahora, el museo Y lo que veremos después La ciudad era bastante grande Y ahí el río Esta es la ciudad en época vikinga El Triángulo Vikingo original La ciudad era pequeñita Eran cabañitas Aquí está la Torre Recknal De siglo XV Y como era la ciudad Bastante más grande Bueno, no es que tenga importancia histórica En sí es la prenda la que es importante Porque es uno de los ejemplos que se conservan De vestimentas clericales medievales O sea, es un brocado de seda florentino Del siglo XV Con bordados de brujas de la misma época En sí es un descubrimiento importante Arqueológico sobre todo Y que estén en tan buen estado Pues mucho más Bueno, desapareció por todo el rollo del protestantismo Cuando las tropas de Oliver Cromwell Atacan esta ciudad El obispo lo pone todo en una caja Y lo esconde Y luego cuando derriban La catedral medieval Para construir la nueva Descubren la caja Con todas estas vestimentas dentro Un objeto muy valioso Que aquí se conserva Y se da mucha importancia Es un libro Que es de 1300 y algo Y documenta Lo que pasó en la ciudad Durante 300 años Hasta la decapitación de Carlos I Entonces, claro Es un documento histórico Súper importante Y por eso se ha podido Reconstruir Y investigar La historia de esta ciudad Esta es la iglesia medieval Reconstruida en una maqueta Y después se destruye Y se hace esta nueva En el siglo XVII Mucho más fea Quedan aquí los restos De cimientos De la iglesia original medieval Pues hay bastantes cosas que ver En Waterford Tiene varios museos Corres de la antigua muralla Alrededor del perímetro En este caso Pues por los horarios del barco No nos da más tiempo Que hacer un paseito Y hacer esta selección Para mostraroslo Pero nos vamos ahora Hacia la costa Nos vamos a Lo que sería Waterford Costa A la playa de Waterford Conocida como The Moor The East La playa de Waterford La playa de Waterford Así que bueno Pues desde esta localidad costera De sur de Irlanda Ya despedimos este capítulo Pero seguimos todavía más en Irlanda Eso sí Cuidado Sí, las máquinas son nuevas Huele a nuevo O sea, es Yo hoy Eso vaya demasiado Estamos a 12 grados Y esto Nos lo aguanta Hemos llegado a buena hora Había aún máquinas disponibles Ahora ya no Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.